Estimados, bienvenidos a la clase 6A de la asignatura de Hinchemprendimiento. Voy a hacer una aclaración, digo 6A porque he tenido que resolver hacerlo de esta manera para poder compartir esta clase con las tres secciones que son la 42, la 44 y la 48 que tengo. Y resulta que tengo dos que ocurren solo una vez en la semana y tengo una que ocurre dos veces en la semana. Entonces he decidido que mejor voy a tener una clase dividida en dos secciones y así mantengo el ritmo de las tres secciones. Más que nada, un arreglo personal. Bien, en esta oportunidad lo que les voy a plantear va a ser un análisis personal. ¿Ya? Concentrándonos en el logro de competencias para el entreprendimiento. Bien, me voy a explicar un poco. Yo lo que les voy a proponer es una metodología adaptada, ya de otras metodologías que son de ingeniería propiamente, para hacernos una revisión. Pero tratando de concentrarnos en que lo que queremos es lograr obtener algunas competencias, es decir, unas características y atributos personales que nos permitan formar parte de ese logro de entreprendimiento que podría haber en una empresa. Entendiendo que en el fondo era podernos ver o proyectar como agentes que crean valor o que aportan valor en una organización o en una empresa. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer algunas definiciones por colocar algo por mientras, diciendo que dentro de esas competencias podríamos encontrar el liderazgo, el liderazgo que definimos que el liderazgo era la capacidad de una capacidad para crear condiciones de participación en el logro de un objetivo. Posiblemente no se ve muy bien, pero ustedes van a poder escuchar el video y se va a entender mucho más clarito. Bien. Luego teníamos otras habilidades que podían ser, por ejemplo, el trabajo en equipo. Parte de esas competencias. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que serían aquellas habilidades que nos permiten a nosotros cooperar, ¿ya? Cooperar en el logro de un propósito o de objetivo que tenga una organización. ¿Sí? Poder participar, pero interactuando con otros desde nuestras disciplinas, desde nuestras habilidades. ¿Ya? Y finalmente, uno que hemos tocado apenas meridianamente, pero podríamos considerarlo igual, porque puede ser muy importante. La creatividad y la innovación. A eso nos vamos a referir con más detalle en las siguientes unidades, pero lo voy a explicar. Básicamente la creatividad tiene que ver como con este talento artístico que tenemos nosotros en términos de generar ideas nuevas, productos nuevos, soluciones nuevas. ¿Sí? En el sentido de que estamos generando algo que no existía. Es decir, aportando desde lo que somos nosotros, creando algo. Yo le digo, tomémoslo en el sentido artístico, porque es mucho más fácil pensar como en pintura, pensar en nuestra capacidad de inventar cosas, cuando hay algunos que son medio giros y tornillos, como se decía antiguamente, que les gusta inventar cosas. Bueno, pensemos en nuestro inventivo y en nuestra capacidad artística. Crear. ¿Ya? Y luego la de la innovación, que es lo mismo, pero innovación, por definición, es esa creatividad más el dinero. ¿Ya? Lo estoy resumiendo de una manera bastante grosera. Bien. Ahora, ¿qué tenemos? Yo les propongo hacer un análisis muy de ingeniería y simplemente plantearnos hacer un análisis FODA sobre nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué es un análisis FODA? Un análisis FODA no es otra cosa que examinar nuestra fortaleza, ¿ya? En el plano interno, nuestra fortaleza y nuestras debilidades. ¿Sí? Desde la fortaleza desde lo positivo y las debilidades desde lo negativo. El analizar nuestro entorno externo, más cercano o un poco más alejado, ¿ya? pero en términos de las oportunidades y de las amenazas que se nos presentan. ¿Sí? El ejercicio es este. Es súper sencillo y lo vamos a profundizar en la clase y de ahí va a derivar una de las primeras trabajos que vamos a hacer. Probablemente foro o un trabajo individual. Entonces, les propongo hacer un análisis, ¿ya? En términos de considerar los aspectos positivos desde lo interior, ¿ya? que serían nuestras fortalezas, ¿sí? Los aspectos positivos y los aspectos negativos desde lo interior que serían nuestras debilidades y desde lo exterior nuestros aspectos positivos que son lo que nosotros denominamos oportunidades y los aspectos negativos que nosotros denominamos amenazas, ¿ya? Bien, voy a colocar un ejemplo para que esto se entienda. Si nos planteamos, se lo voy a decir de esta forma, si nos planteamos que queremos ser los encargados del departamento de innovación, así, duro, ¿no? ¿Ya? De una empresa de servicios de mantención a la gran minería, eso es, ¿sí? Y estamos pensando no en cualquier maquinaria, sino que estamos pensando en las palas, en las rotopalas, estamos hablando de ya los equipos de gran magnitud, pero ustedes quieren ser los jefes de innovación, eso es la situación. Entonces, quiero que se hagan una fotografía, les propongo hacerse una fotografía, es decir, vamos a tomar en el caso un alumno promedio, ¿cuáles pueden ser sus fortalezas? Habría que analizarla, ¿sí? Yo les propongo que hagan lo siguiente, que la vean en dos claves, ¿se acuerdan cuando hablamos de las competencias? Yo les dije que estaba la primera que tenía que ir con la educación, con la formación, la experiencia y las habilidades. Usemos esa fórmula en primer lugar y usemos la otra fórmula del saber poder querer. ¿Ya? Voy a ir explicando, recuerden, voy a hacer una revisión, desde la perspectiva de la fortaleza, pensemos en términos de educación, ¿cuál es su fortaleza? Bueno, están estudiando o están por terminar una carrera profesional, ya es una fortaleza. Desde la perspectiva de la formación, ¿qué puede ser? Algunos de ustedes quizás ya tienen alguna licencia para conducir, ¿sí? Algunos de ustedes puede que tengan alguna licencia como soldador especial, no lo sé, puede ser, el caso de alguno, que sería parte de la formación, desde la perspectiva de la experiencia, algunos de ustedes ya han ganado tiempo, de hecho, yo ya me he encontrado con algunos que tienen, que son mayores que yo, no sé si es el caso de algunos de los que están viendo este video, pero uno diría, bueno, ya tienen años de circo y conocen muchas cosas, ¿sí? Recuerden, tiempo y variedad y luego tenemos las habilidades y bueno, dentro de esas habilidades tenemos algunas de estas, ¿ya? Ahí tenemos una clave, veamos, desde la perspectiva de las debilidades, bueno, a algunos de ustedes les falta, quizás van a ser ingenieros de ejecución, quizás algunos de ustedes consideren que podría ser civil, ojo, recuerden esto, planes especiales de trabajadores, PET que tienen algunas universidades que les puede servir a ustedes como dato, lo dejo ahí, ¿ya? Bien, podríamos decir que de la formación de habilidades, bueno, es que no tienen, no tienen, no saben usar tales soldaduras, no tienen un curso especializado para algún tipo de materia, no lo tienen, ¿ya? Bien, luego, ¿qué es lo que tenemos? Sobre la experiencia, puede ser una habilidad, bueno, ustedes, muchos de ustedes son bastante jóvenes, no tienen tanta experiencia, o tanta variedad, y bueno, y en términos de la habilidad, bueno, podría ser de que a algunos de ustedes todavía les falta algo de disciplina, por poner un caso, podría ser que son demasiado inteligentes, pero no son tan creativos, bien, bien, veamos ahora esa misma, ¿ya? Pero la vamos a plantear en términos de la fortaleza, en términos del saber, poder y querer, veamos cómo funciona, la misma, el mismo escenario, ¿cuáles son los conocimientos? Planteemos en términos de conocimiento, son nuestros conocimientos, bueno, conocen de mecánica, conocen de mantenimiento planificado, conocen de mantenimiento central a la confiabilidad, conocen sobre materiales, conocen sobre comportamiento de las máquinas, sobre lubricación, no sé, muchas cosas, esos son sus conocimientos, pueden ver ahí las fortalezas, ¿ya? Sobre el poder, bueno, veamos, algunos de ustedes son lo suficientemente jóvenes, quizás, que pueden asumir algunos riesgos, otros quizás son mayores, y su actual situación les hace ser, como quien dice, tener un margen distinto de movimiento, pero, pero puede ser un margen más afortunado, quizás están mirando cosas que, como quien dice, están como un poco más pendientes de los peces gordos que del PGR, andan buscando más cachalotes que, 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 que PGR, ¿cierto? Bien, y luego tenemos el querer, que tiene que ver con nuestras motivaciones, ven que es súper sencillo, puede decir, oye, puede que no sean tan ambiciosos, o sea, puede que sean muy ambiciosos, o podría ser que no, si lo ven como una debilidad, listo, hagamos una, ahora, veamos, cómo interpretamos esto, que tiene que ver con los factores exteriores de este análisis, aquí ya no podemos usar esto, ¿sí? Entonces, yo les propongo hablar en clave de entorno cercano, y vamos a hablar del lejano, ¿sí? Vamos a definir que el entorno cercano evidentemente es el trabajo, la ciudad, el Inacat, por ejemplo, el lejano puede ser todas las empresas que se encuentran dentro de la región, universidades que están afuera, esos son los entornos lejanos, ¿ya? Para poderlo llevar al terreno de algo más sencillo. Bien, oportunidades, otra vez, alumno promedio, desde el entorno que, como bien dice, que es más cercano, bueno, el Inacat, puede ser de que tenga varios cursos que son gratuitos, puede ser que nos encontremos con que existen muchos cursos gratuitos, puede ser que nos demos cuenta que una de las oportunidades, ojo, queremos lograr competencias, recuerden, algunas de las oportunidades que ahora que está todo este teletrabajo, oye, se han generado muchas oportunidades, los curseras, las academias, Google que ofrece cursos, quizás otras instituciones que están ofreciendo cursos bastante buenos, no sé, en una de esas renden a hacer soldadura via online, y con certificación, por poner un ejemplo, esas son las oportunidades. Veamos, el concepto de las amenazas, en el mismo marco de lo que se encuentra, de lo que es más cercano, bueno, puede ser que tengan mucha competencia, puede ser de que tengan que competir con la gente que sale de las otras instituciones, ¿ya? Puede ser de que, ahora estamos viendo que viene una bajada bastante grande de trabajo, ¿cierto? De empresas que podrían no estar leyendo tan bien, eso lo podríamos ver como amenaza, en el entorno cercano, ¿sí? Bien, en el caso lejano se lo voy a dejar un poco de tarea, pero ¿qué es lo que podríamos aventurar? Dentro de las oportunidades, dentro de lo lejano podemos entender de que más adelante parece que van a volver algunos proyectos mineros que van a hacer la inversión, recuerden, servicio de mantención a la gran minería, ese era el ejemplo, jefe de servicio de mantención, veamos las amenazas, que están lejanas, bueno, tenemos un asunto que estamos viendo que hay una crisis que a nivel global y que está afectando muchas cosas y van a haber muchos cambios, eso podríamos considerarlo como una amenaza. Resumiendo, ¿cuál es el trabajo? Quiero que conversemos sobre ese análisis personal en esta clave, ¿ya? Muy cuadrado, muy ingeniería, no sé si aplica, en una de esas si me viera un psicólogo a mí hablando de esto me diría que me estoy equivocando, pero es lo que tengo para poderles ofrecer, acabamos este análisis con Censu y veamos qué es lo que tenemos, ¿ya? Y considerando que lo que queremos lograr son competencias para el intraemprendimiento y al menos elegimos tres, el liderazgo, el trabajo en equipo y la creatividad innovación. Eso necesitamos. Obviamente después cuando pasemos a la segunda unidad vamos a ver que son muchas más, pero es con las que podemos trabajar en función de las cosas que hemos visto hasta ahora. Bien, recuerden todos los otros videos que hemos visto, todas las sesiones en Teams han sido para hablar un poquito de nuestra psicología personal, de cómo van las emociones, cómo ver el asunto de la autoestima, cómo va nuestra motivación, los pensamientos. Bueno, ahora como ya tienen algo bien masticado, hagamos el esfuerzo. Ahora es que podemos rellenar con esto. No se los podía pedir antes porque no habíamos conversado estas cosas. Así que lo dejo hasta aquí y termina la clase 6, la clase número 6, parte A. Así que nos estamos viendo en la siguiente sesión de Teams. ¡Gracias! ¡Gracias!